Que no se me pase. Hay un, que sepan los oyentes, se acordarán que Noelia Adanez escribió un monólogo teatral sobre la vida de doña Emilia Pardo Bazán y que a partir de ese monólogo teatral que escribió Noelia se ha hecho un documental que se llama Emilia, lo ha hecho Miguel Calvo Butini y la noticia es que ha sido seleccionado en la Seminci de este año. Así que, oye, enhorabuena, felicidades, ¿no? Por la parte que te toca. Claro que, bueno, es pequeña, pero yo estoy muy contenta por el trabajo que ha hecho Miguel Ángel y porque creo que la película ha quedado muy bien y que va a tener un recorrido muy interesante y sobre todo porque actualiza a la figura de Emilia Pardo Bazán, que es una figura a reivindicar en su contexto y es tanto de lo que podemos tirar y como su obra además es tan extensa que todavía nos faltan hasta cosas por leer, pues fantástico. Estoy muy contenta por ellos. Oye, ¿y es documental o también tiene cosa ficcionada? No, bueno, tiene cosa ficcionada porque es la misma actriz que hizo el monólogo con nosotras, que si recordáis ganó el Max, la mejor actriz es Pilar y Pilar Gómez, entonces ella protagoniza, digamos, una ficción que ha creado Miguel Ángel a partir de nuestro texto dramático y bueno, es muy bonita la recreación también teatral que hace Miguel Ángel de la obra. Yo creo que va a gustar mucho y a ver si va a los Goya, ya que está enfilada en la Seminci, pues un poco ahora la idea es que llegue hasta ahí. Ojalá, ojalá. Ojalá, se lo deseamos muchísimo. Sí, porque la promoción que dan los festivales importantes para una película y para... Es muy importante desde luego. Claro que sí.